Al saber que te marchabas, quise perder la razón Al encontrar la solución, de aquella separación Y al escuchar la melodía, que en la radio ya se oía Una extraña sensación, que por mi cuerpo recorría Y es que te amo tanto vida, que no miras mi alegría Tú eres para mí la vida, no te vayas por favor Y es que te amo tanto mira, que no entiendes mi agonía Al saber que me mentías, no te vayas por favor Porque siento que al marcharte, me condenas a la muerte Quiero ser para retenerte, no te vayas por favor No te vayas por favor Y es que te amo tanto vida, que no miras mi alegría Tú eres para mí la vida, no te vayas por favor Y es que te amo tanto mira, que no entiendes mi agonía Al saber que me mentías, no te vayas por favor Porque siento que al marcharte, me condenas a la muerte Que hacer para retenerte, no te vayas por favor Oh 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 Gracias.